El Montpellier de Karabatic y compañía se quedó con todo Y ya está en juego la bola del segundo tiempo En Almirante Brown, Porteis Sports en vivo Francia, sí, sí, leen bien 14, Argentina, 16 Arriba los gladiadores sobre las experts Nicola Karabatic jugando con Geron Que se corrió al lateral derecho, me encanta Que Geron juega de cualquier lado, eh Y miralo En realidad este equipo, no en los últimos años Pero históricamente ha jugado más ahí a la derecha Que a la izquierda Dos europeos en los últimos años Si contamos el anterior lanzamiento de Fede Vieira Dicen, che, yo de este lado también tengo lo mío, eh Hicieron tres penales en la misma jugada Ahí está el gol de Vieira, mano a mano Y dándole la bienvenida además A Dumoulin El arquero que acaba de ingresar Y aquí está, otro de los que ingresó, de tres Y recibe la infracción Va Geron para el segundo penal francés Defina la derecha de Mathias Jussle para Francia En el ámbito local juega de central Pero bueno, en la selección suele pasar esto Lindo pase para Fede Vieira Gol para Argentina Se vuelve a poner dos arriba El tanto de Fede Vieira que pasa, circula Nadie lo sigue Chiquititos, eh De edad, no de nivel Ni mucho menos de físico Mati Lima, mete el lanzamiento Gol para Argentina, se animó Y sumó su gol, Mati Mirá que sorpresa Mati Lima aprovechando Esa utilidad que decías de jugar habitualmente Como primera línea A pesar de que durmió Argentina en la defensa Aparece Mathias Jussle Ahora hay que tratar de jugar la pelota Y ahí estaba Primero El gol argentino Y de otro lugar con Diego Simonet Que ahí recibe y juega otra vez Para uno de los dos hermanos Federico Seguramente estará en el una Para el lindo El fly para Diego Para Argentina Fantasía La definición dos arriba Otra vez el seleccionado nacional Y ahí va Bingo Y así Que es un fiel Se transforma en figura Bueno, cobraba un penal Y exclusión para Pizarro Sí, se enoja Fede Francia saca rápido No nos dejó disfrutar demasiado De esta genialidad Por eso habían permutado la posición Directamente Argentina Fue buscar el fly Hizo el gol de Simonet Y después El penal puede ser Exclusión Ni siquiera comete una falta Casi que se cruza por delante Sí, pero Es finito El reglamento dice Que ya no se lo puede tocar A la cancha el negro García Para intentar atajar El tercer penal de Francia Con Jerome Un amague En el segundo Arriba de la cabeza del negro Nada que hacer para él Gol para los franceses Goles de Argentina Once Once jugadores de campo Distintos convirtieron goles Los veinte que hizo Argentina Hay un plantel largo Hay un equipo en Argentina Afortunadamente Otro intento de fly A la definición de Juanpi Fernández Gol para Argentina Y este no fue Como el anterior Previsto de antemano Sino que surgió espontáneamente Ahora es Piña Dar y Piña Recibir Palo y palo El partido Ahí va Le ganó la espalda Encontró ese espacio Buscó el fly Y consiguió el tanto Juanpi Fernández De Dumoulin De Dumoulin Y salida para Francia Cambres Solo en el extremo Bingo Miras vos Saltó con la derecha Definición El primer palo Empata el equipo galo Tres goles del extremo Todos en este segundo tiempo Retiro libre Para Argentina Veintiuno iguales Veintiuno por jugar ¿Eh? Todo el veintiuno Bien Por Diego Simonet No pudo De Dumoulin Gol para Argentina Y exclusión Para Luca Carabatic Los hermanos Carabatic En este caso Perdiendo contra el menor De los hermanos Simonet A los dos le ganó Y además provocó La exclusión Cambre Hacia afuera Valtano Arriba Sobre el cuello Bien por Gerón Mejor por Platy Se viene el pasivo No Mirá el gol Que mete Gerón Fernández Por favor Sosteniendo el partido ¿Eh? El capitán de Francia Primero metió el giro Después le dieron Un pequeño espacio Y ahí está La clavo arriba En el primer palo Y se viene el negro García Siete metros para Argentina En parte lo viene intimidando Con la protesta Permanentemente Carabatic Durante todo el partido Ahí está Lo tocaron a la pasada Fede Gueira Este es el pase Al Tano Platy Anteriormente Y Fue de Pizarro Sigue Con el 100% De efectividad En penales Siete goles Nueve metros Golpe franco Como dicen en España Para el seleccionado francés Carabatic Jugando con Bingo Atajada Del negro García Saca de arco Buena aparición Del arquero nacional En el encuentro Primera atajada Para Fernando García Ahí está A Bingo Ha sido un buen trabajo Colectivo En el ataque de Argentina Y ahí viene En el cambio de defensa Ataque A ver Quedó desacomodado Justo ahí el cambio Mal hecho Fácil para Cambres Sexto gol Para el lateral izquierdo Mirá Hace el cambio de defensa Ataque Y queda En la universidad numérica Justo por donde venía La pelota Viera Seba Simonet Vázquez Otra vez Simonet Jugando con Cogote Este con Fede Viera Bien Hacia afuera El 10 Lanzamiento Golazo Contra las piernas De Dumoulin Argentina se pone a 1 Pierde 24 Como está simulando Nicola Carabatic Mientras vemos el golazo De Fede Muy lindo Primero El freno La salida Y el caderazo Por el costado Del propio Carabatic Bien Por la defensa argentina Por donde pide Cuando la recuperaban Sobre la mala recepción De Luca Carabatic Que fue para su hermano Es penal No, es gol Para Nicola Dos de luz De nuevo para Francia Se ha puesto desordenado El partido En este tramo Ahí va Penetración Era falta Dieron la ley de ventaja Convierte el gol Sacó rápido El tiro libre Francia El número 17 Recibiendo Excesón de Francia Lanzamiento Blocaje Defensivo De Nicola Carabatic La cachetea en los franceses Y le cae A Dumoulin Y a pura Francia Con Geron Lanzamiento Que fácil Que sencillo Es todo Uno de los desconocidos Totalmente Para nosotros Por lo menos Buen robo De Gonzalo Caruso Vida rápida Para Sebastián Sin Marelli Impresionante Que velocidad Que recuperación Que manera De robar limpio La pelota Impresionante Y otro recupero De Gonzalo Caruso A ver si este Si lo aprovecha Argentina Andresco Gosec La pelota para Pablo Portera Que siempre tiene su gol De contra Rosa Gol para Argentina No podía faltar El gol de Pablo Uno contra uno Directamente Con Diego Simonetti Ahí recibe Amaga Linda Penomenal Marca registrada Diego Simonetti Golazo Para Argentina La velocidad De la salida De Diego En el Amag Lo hizo muchas veces En el Mundial Te pinta la cara La marcha Argentina Puede meter esta Nos ponemos a tres Y cambia la cosa Diego Simonetti Otra vez Impresionante Recibe la falta Penal Siete metros Y exclusión Para Luka Karabatic Que vale Para lo de Diego Pero mirá En tu espacio La verdad que Físicamente es imposible Hacer lo que hace Diego En el Amag En la salida Por qué hueco se mete Claro Cierra los ojos Un segundo Promete ser de las mejores Del mundo La señal de los árbitros Penal Que va a lanzar Fede Pizarro Un Amag En el segundo Lanza otra vez Gol Un Molar No puede hacer nada Bien por fe A tres Argentina Marcarlo a este Que tiene un bracito Bingo Al segundo palo No se hace problema El 27 Que sigue sumando Cuatro goles Para el Moreno No está contendida El segundo palo Miguel es Diego Simonetti Agustín Vidal Buena pinta De Finel Perfecto Si señor Siete metros Y exclusión Si Afuera Se daño Karabatic Esta es la de Bingo Al segundo palo De la tendida Y después El contraataque De Guillaume Y esta es La buena pinta De Vidal La infracción Deño casi El penal Otra vez Pizarro Otra vez Frente a Dumulán Que se adelanta Le tira un globo Fede No Sin Amag A media altura Gol para Argentina Uno más para el tres Cuatro abajo Argentina Nueve Doble marca personal Aprovechando que Ahora tiene dos jugadores Más en la cancha Y recupera la pelota No hay que saltar nunca Porque te quedaste Sin posibilidad de jugar Matías Lima Se manda Define De Caño Gol para Argentina Argentina 29 France 32 Buen empuje De Argentina Buena el futuro A la hora de defender Bueno está Se volvió loco Con Lo que hizo Mio K De hecho lo sacó Estas cosas son baratas Para el rival Y muy caras Para Argentina Siempre Bingo Hacia afuera Que finta Que giro Que definición Atacada De Matías Schultz Que volvió al partido Con todo Cuiden paso Los argentinos Puede ser Joli Fernández Hacia afuera Con el número 9 Define Que linda Tendida Atacada Matías Schultz La recuperó Bingo No Es arco La recuperaba bien Lo que falta Ayuda Eso faltó Durante todo el partido En Argentina Mirá lo que hace Diego Ay Se quedó sin nafta Se enamoró De su propia jugada ¿No? Si Se quedó sin energía Para poder lanzar Joli No se hace problema Si Ya lanzó demasiado Vertical La cayó por arriba No Me parece que no Pero Si querés Se la sumamos Fue bárbaro Mirá vos Casi ataca De un gran gol Para Diego Argentino Otra vez a 3 Uno menos Argentina Atentos a no dejar espacios D3 Que recibe Define bárbaro El número 25 Otra vez 4 arriba Francia para en el tiempo Primer gol Con D3 Primer gol Para D3 Geron Tranquilizando Para este Seguro Triunfo francés Frente a Argentina Aquí en Almirante Brown Joli Mio Kass Intenta marcar Diego Simonetti A Cambreti En lanzamiento Y claro Si hay lanzamiento Hay gol Lo que todo Si es la Cambre Siete Para el francés 35-30 Menos de un minuto Por jugar Luna Park No se lo pueden perder La revancha De este partido Que está a punto De ganar Francia Ahí va Miguel Esa es el centro Juega para un Diego Simonetti Muy marcado Lanza la roca Es penal Creo que sí Y exclusión Para Nio Kass Bien los árbitros En esta En poco tiempo Segunda Para el 10 ¿No? Estadio donde ya estuvimos en diciembre Mientras atajan Sobre Kogopsek Lanza fuera Matías Lima Se va a terminar el encuentro Con Victoria Francesa Pero sin empañar lo bueno Que hizo Argentina Absolutamente nada Argentina se va a llevar Un aplauso Ha jugado Para hacer un partido De preparación De entrenamiento Un gran juego Un gran duelo Aquí está donde está El técnico de Francia Que gana Este primer test match Frente Argentina 35-30